...está viendo Televisión Unicef... ...en el estado de Yongley, en Sudán del Sur... ...una mujer llora de alegría cuando regresa con su familia... ...después de haber sido secuestrada en Pibor... ...Norahuasho es una víctima de la reciente violencia... ...entre distintas comunidades... ...fue secuestrada en el ataque a su comunidad en enero... ...y ahora ha vuelto a casa después de permanecer... ...más de un mes retenida... ...pero es una reunión agridulce... ...Nora que está embarazada de siete meses... ...logró escapar de sus captores... ...y apeló al comisionado del condado... ...el Ministerio de Desarrollo Social y Unicef... ...con sus aliados a continuación... ...localizaron a su familia y la llevaron con ellos en Pibor... ...estas personas pertenecen a la comunidad Murle... ...y sus poblados fueron desplazados durante los ataques... ...que comenzaron a finales de 2011... ...jóvenes de la comunidad de Lou Nuer... ...organizaron los ataques... ...fue el último de una serie de enfrentamientos... ...entre los grupos... ...y el conflicto ya ha causado muchas muertes... ...y desplazamientos en ambos bandos. As in incidents like this... ...es realmente las mujeres y los niños... ...en la brunt de ello... ...por ejemplo, en Pibor... ...as la comunidad comenzó... ...en la información de los raíces... ...en los hombres... ...seguyeron con los colegios... ...seguyeron el principal asset... ...seguyeron la vivienda... ...yendo las mujeres y los niños... ...en las mujeres y las mujeres... ...seguyeron para ellos mismos... ...esto significó caos... ...de niños y las mujeres... ...seguyeron en los bosques... ...para la seguridad... ...para la seguridad... ...para la protección... ...de estos 117 niños... ...109 han sido reunidos... ...con sus familias... ...gracias a UNICEF... ...y el Ministerio de Desarrollo Social... ...se estima que 140.000 personas... ...se han visto afectadas... ...por la última ola de violencia... ...en el condado de Pibor... ...muchas personas... ...especialmente niños... ...están desnutridas o enfermas... ...después de pasar semanas... ...escondidas de sus atacantes... ...en la maleza... ...UNICEF a través de sus aliados... ...sigue apoyando en diversas áreas... ...como sanidad, nutrición... ...higiene, agua y saneamiento... ...John Camis de 12 años... ...es de Lukongule... ...cuando atacaron su pueblo... ...sus escuelas fueron completamente destruidas... ...dice que de mayor quiere ser doctor... ...UNICEF está trabajando... ...para traer un poco de sentido... ...de la normalidad otra vez... ...a la vida de los niños... ...afectados por los conflictos... ...la organización... ...ha establecido... ...espacios amigos de la infancia. ...unicef es trying to support... ...the available schools here... ...by increasing... ...the available space for learning... ...a number of tents are being set up... ...to supplement... ...the existing classrooms here... ...so that the schools are able to absorb... ...the extra number of pupils... ...that have come... ...that have settled... ...as displaced people in this area. Josué Conji es el comisionado... ...del condado de Pibor... ...hace hincapié en la importancia... ...de la educación de la próxima generación... ...para detener el ciclo de violencia... ...que gira en torno a las incursiones del ganado. El detener la práctica... ...de las incursiones de ganado... ...deberá aportar seguridad a la región... ...y especialmente a mujeres y niños... ...que son casi siempre... ...el blanco de los secuestros... ...durante los ataques. ...que han sido abductados... ...de otras personas. Entonces, cada vez que tenemos... ...un incidente como este... ...se abre todo el proceso. Pero no significa que nos despeguemos. Tenemos que continuar... ...conseñar con los jóvenes... ...con los adultos... ...con las mujeres... ...con los niños... ...para ver cómo podemos... ...adresar la abducción de la criança... ...que realmente... ...a una de las grandes violaciones... ...de los derechos de los niños... ...en Sudán Sudán. Únete por la niñez.